Oye, tío ¿Verdad, cabrón? No tienes ni idea de lo que pagan esos pringados de Villa Refugio por ellos Ya puedes irte ¿En serio? Pero dame algo, ¿no, cabrón? Misión cumplida, ¿y a mí no me pagan o qué? Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Estáis bienvenidos a un nuevo capítulo de Daxter Estamos aquí en la mina después del capítulo que acabamos el otro día Estamos aquí con el minero Que bueno, que aunque le veis ahí esos aires de grandeza y superioridad Con ese cristal que abraza como si fuera un niño pequeño recién nacido No, es un cagao Es un cagao porque aunque tenga ese pico que es más grande que yo No se ha atrevido a meterse él en la mina a sufrir lo que yo he sufrido en el capítulo anterior Pero bueno, dejamos atrás la mina Sé que no lo he conseguido al 100% Pero no quiero estar más tiempo aquí Así que vamos a ver qué nos depara el capítulo de hoy Vale, pues parece que tenemos que ir a Valle Ventoso Tenemos que ir a Valle Ventoso otra vez con Betsy, ya sabéis La moto del vejete Y supongo pues que tendremos que Que volver a exterminar más plantas Así que nada, vamos a ir a ayudarle Porque ya sabéis que yo ayudo a la gente Soy un ayudador Me gusta ayudar Soy muy buena gente ¿Y cómo te quedas? Después de lo que acabo de hacer ¿Cómo te quedas? Uy, qué miedo Yo ahí no entro Yo ahí no entro Uy, qué miedo, qué miedo, qué miedo con esto, ¿no? Yo no entro aquí Yo, o sea, no quiero saber qué hay detrás de esa puerta Yo solo quería venir aquí a coger el huevo Y lo he hecho Lo he hecho En verdad lo he hecho sin intención Sí, claro Es que no te deja hacer doble salto ¡Qué cabrón! No te deja hacer doble salto y claro Qué injusticia Lo he tocado Lo había tocado Qué falso es Lo había tocado Lo había tocado Os digo que lo había tocado totalmente en serio A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, tú ya no me dices nada, ¿no? Ya pasas de mí, claro Me llaman mi novia Y tú ya, pues nada A tu bola A tu rollo Pues nada Voy a ver a ver Sí Aunque podría ir a Podría ir al dormitorio Primero Podría hacer este desafío Incluso este ya Podría hacer dos desafíos Voy a hacer este Ahora es Daxter el explorador Parece un William Dallas Pulsa X para empezar ¿Qué tengo que hacer? ¿En serio? ¡Qué guapo! Eh, vaya abrazaco Tiene Daxter Porque para lanzar piedras de esta manera Madre mía ¡Qué nivel! Estoy gratamente sorprendido con Daxter, ¿eh? Creía que no iba a ser capaz Madre mía Madre mía Tengo una vista privilegiada, ¿eh? No cualquiera podría estar haciendo esto Madre mía, madre mía Toma Venga, ¿quién quiere ser el siguiente? Parezco William Wallace Quien haya visto mis vídeos de Age of Empires Sabrá de lo que hablo ¡No! He fallado uno No puede ser No puede ser que haya fallado uno ¡Oh, he fallado otro! ¡No! Me pasa por confiarme ¡Ah, qué lástima! He fallado dos Venga, Daxter despierta, ¿eh? Pues estos minijugos están bien, ¿eh? ¡Libertad! Libertad, ¿lo ves? Es William Wallace Luchando por la libertad De Escocia ¿Has aumentado tu vida máxima? ¡Qué bueno! ¿En serio? Quiero más Si haciendo esto Se aumenta la vida máxima Voy a hacer todos O sea Yo necesito aumentar mi vida máxima A ver, ¿qué haces aquí? ¿Esto qué es? Hostia Vaya guerra, ¿no? ¿Esto qué es? ¿El señor de los anillos o qué? Sí, sí ¿Es el señor de los anillos? ¡Sí, sí! ¡Es el señor de los anillos! ¡Y yo soy el enano! ¡Qué guapo! Hostia Uy, pero aquí se complica, ¿eh? Toma Son orcos Vete aquí ¡Este cuenta como uno! Cuando luego las mata al elefante Y dice ¡Este cuenta como uno! Tú, eh Déjame seguir tan rápido ¿Qué me voy a enfadar? Madre mía ¿Qué imaginación tienen los de Nauti 2 Para hacer esto? Increíble Estoy gratamente sorprendido con esto ¿Qué pasa? ¡Estoy aquí! ¿Quién quiere ser el siguiente? ¿Qué? ¡Venga! ¡Eh! ¡Pero qué cabrón! ¿Y ese tío? Ese que le mata Pero vamos a ver Ese que le mata a Legolas Que es muy rápido Esto de subir tan rápido Se motivan demasiado, ¿eh? O sea, no me da tiempo O sea, psíquico Para ver la tecla que es O sea, es difícil, ¿eh? ¡Eeeeh! La vez que suben así de rápido Me cago Miradlo, ¿lo ves? Es que es difícil ¡Uf! No, tío Es que es difícil Es que es como nervioso No sé si lo voy a conseguir, ¿eh? Como suban más rápido así ¡Uf! Dejad de subir rápido, hombre Dios, qué nervios ¡Uf! ¡No! ¡Uf! 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 ¡De milagro! ¡Bah! ¡Qué pasada! ¡Qué guapo tú! El señor de los anillos Tienes un movimiento nuevo Pulsa cuadro y de... ¡Ay, qué guapo! Bueno, sí El puñetazo X Que tenía Daxter ¡Eh! Vale, o sea que Vale, vale, vale Pues entonces Sí que tenía razón Los suscriptores que me decíais Que consiguiendo esferas Se ha aumentado la vida Solo que haciendo el sueño Claro, y el sueño No es tan fácil como parece En fin Oye, ¿dónde está Betsy? ¿Aquí? Aquí está Betsy Pues venga, vamos Vamos al lío A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que limpiar ahora? ¿Qué hay que limpiar? Ah, bichos infectados Es que feo es, ¿no? Es como... ¡Uf! Hay ocho bichos, vale O sea que no le veo Oye, es que si paso por encima Y no le fumigo Vale Voy a fracasar Estrepitosamente Joder Voy a fracasar Estrepitosamente La primera vez Uno menos A ver, aquí Debajo del agua Se esconde ¿Dónde está? Tú, pero es que ¿Me están riendo de mí? O sea, bicho Parece que estéis infectados Pero no me toquéis La moral, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí hay uno Madre mía ¿Cómo se mueven? Es más difícil De lo que parece, ¿eh? O sea Son escurridizos De verdad Vale Todo es pillarle el truco A ver Y encima nada Claro, es que Con lo rápido que nada Por lo menos Vale Me quedan tres Mira, aquí hay uno Pero no tengo No tengo eco Bueno, eco Poder desindicador Lo que tú quieras llamarlo ¿Dónde está? Ahí va Vamos Vale Quedan dos A lo mejor están por aquí arriba Sí Últimamente Uf Le doy el milagro Y queda uno Ya pues al final No va a ser tan fracaso Como yo pensaba Bueno Queda uno Y no lo sé Ah, mira Ahí está ¿Ves? Por suerte Ahí lo llevas Bueno No Reinas Y ahora me toca Perseguir a Vispas Ven aquí Ven aquí A Vispas ¿Qué pasó? No te enfades No, esto no mola ¿Qué ha pasado? Ah, qué susto Creía que iba a ir A transformarse En Megavispón ¿Sabes? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Quieres jugar conmigo? Vale Pero vamos a jugar A un juego muy divertido Tú te quedas quieta Y yo te mato Y tú ya explotas O haz lo que quieras ¿Lo veis? Es que parece que es como Cor El rica vez a chapa Se va a transformar Y va a explotar Es que Increíble Vale, queda uno Por cierto Siento muchísima satisfacción También por el hecho De que no se me esté parando Nunca El emulador No os imagináis La felicidad que me entra Después de los problemas Que tuve con Jack and Rusters Que es que a veces Me quitaba las ganas de grabar Porque Estar grabando Y que cada dos por tres Se te esté yendo Súper incómodo Oye Eso es muy grande ¿No? Ese bicho Por cierto ¿Aquí cuántas esferas me quedaban? Ah no Aquí tenía todas Vale Es que ¿Y esta casa de Nomo? Esta es como más grande ¿No? Tengo miedo Tiene más alas Parece que va como más rápido Pero no sé No hay nada Que se me resista Soy Daxter A verle pillo Tú no te preocupes Le hago la Dirle por el lado Por el lado Le adelanto Por la derecha Por la derecha Por la derecha Ahí lo llevas Pues nada Era como sus amigas Como sus hermanas Perfecto Y eso incumplida ¿Quieres que te devuelva a Betsy? Betsy ¿Quién vive en esta casa? A lo mejor vive Bueno Es su jardín Y el cielo O sea Tiene un jardín Dentro de su casa Bueno no Dentro de su casa no Tiene un Un teleportador Que le lleva hasta aquí Pero No sé Está chulo Está bien esto Ha sido una misión rápida Yo creo que iba a fracasar Pero al final Hemos podido hacerlo Y de hecho Hemos aprovechado también El tiempo del principio Del capítulo Para Hacer Dos sueños de Daxter Lo cual está bastante chulo Pero tengo una duda Que espero que me resolváis En los comentarios Chicos Mira voy a meterme otra vez Quiero que me digáis Por qué hay como Varios trofeos Es decir Que si yo ahora juego otra vez De hecho voy a hacerlo Es más difícil Para conseguir la plata Voy a intentarlo A ver qué pasa A ver Aquí está Jack agente secreto Daxter No tengo más vida Y está gold Si son 40 es igual Si son más Es más difícil Estoy aquí esperando A ver cuántos son Ah es infinito Ah vale Ah ahora es infinito Hasta que me maten Mierda Vale pues ya empezó O sea Ahora es hasta que me maten Y depende de cuántos mate Me dan la plata O el oro Vale Pues venga Vamos a ello En verdad He fallado el primero Porque claro Van más lentos Que los orcos Del señor de los anillos Y claro Pues he esperado un poco más Estar en el primer desafío Pues es más fácil Toma Pobre gold No te pase el Daxter Que tampoco pasa nada Solo No te quiero transformar En persona Llevo 15 Tengo que hacer mínimo Más de 40 Yo creo que para el oro Van a ser como 100 A lo mejor Si le he dado Es que le estoy dando Demasiado pronto A lo mejor Pues toma Me estoy confiando Y por eso Me están dando Toma Eh pero si le he dado El círculo Oye pues Estoy fracasando Bastante No sé exactamente Por qué Otra vez el círculo Pero si le estoy dando Vale Llevo ahora mismo El bronce otra vez Todo lo que haga A partir de ahora Es mejorar No estoy viendo Madre mía La extra Venga Ahí va en 48 Es que a veces No sé Es cuando le das pronto Pues es cuando Cuando fallas Me representaron Vale Me he vuelto loco Podrían ponerme O sea No creo que haya conseguido Ni la plata Pero podrían ponerte Que consigues Por lo menos Vale No he conseguido nada O sea Significa que no Ni siquiera he mejorado La plata A ver No Mejor puntuación 57 Pero no sé cuántos Necesitaré para la plata En fin Ya Ya lo practicaremos Más adelante O fuera de cámaras Si veo que Hombre Si veo que las recompensas Merecen la pena Que seguro que El oro merece la pena Lo intentaré Sin grabar Para estar concentrado Y intentarlo fallar Así que nada chicos Oye Tengo que hacer algo más para ti Parece que no A ver Vamos a salir Relámpago naranja Respondan Relámpago naranja Sí Daxter Pero no hace falta Que uses esa jerga Unidad 1 Volviendo a base Raudo y en silencio Por cierto Tenía que comprarte algo En el súper Leche de yacón Quizás O algún producto De higiene femenina De esos vedados A los hombres O sea Algo importante No me acuerdo ¿Es Jack? Jack Que aquí está Aguanta amigo ¿En serio? ¿Me voy nena? Luego hablamos ¿Era Jack? O sea Corto y cierro Digo 10, 4 Bueno lo que sea Es tonto eh Ya por Jack ¿Qué hace ahí? Estaba hecho polvo ya eh Hombre Si hacemos caso A lo que dijo El viejo Al principio De Daxter Fue justo al principio Ay me tira bombas ¿En serio? ¿Cómo sabe que lo estoy persiguiendo? Es que es culioso O sea Claro O sea Jack ya lleva varios años Ahí O sea Es que ni me reconocerá Estaba drogado Voy a matar a Praxis No me tira minas Pero ¿Por qué tira cosas? ¿Cómo sabe que lo estoy? Bueno ahora sí que sabe que lo estoy siguiendo Pero al principio Ven aquí Me deja a mi amigo un paz Bueno ahí no está Jack O sea A lo mejor este es otro Otro cualquiera Para ver dónde está la cárcel Ahí no hay nadie Pero es que me está dando Porque es que Daxter no puede esquivar esto Genial Es que vaya moto tengo ¿Sabes? ¿Cómo? Este tío que he colgado Que he colgado Pero me acaba de salvar la vida Gracias tío De nada tío ¡Tío! 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 Son tal para cual Me llamo Simon Soy hijo de Osmo Papá dice que lleva tiempo Sin saber de ti Con la radio te he localizado En un plis plas Si te acabo de ayudar Porque nos espera un súper trabajo En un barco cisterna del puerto ¿Listo para el ataque? Que colgado ¿Y este imbécil qué? ¿Por qué sigue aún en funcionamiento Esa empresa de fumigación? ¿Su dueño Osmo? ¿En serio? El viejo no resulta fácil de desmoralizar No ¿Qué? Ayúdame tú A desesperarse Ese Osmo No puede interferir En mis planes ¿Qué? Por fin hemos poblado Los muros de seguridad De mi refugio Y no quiero que ese tipejo Ese exterminador Se interponga En mi camino Lo solucionaré Gran Guerrero Lo prometo Ha conseguido ayudarte Pero es solo cuestión de tiempo El que yo Acaba con él Es Nor Yo me lo creo Es Nor Vale Es que es increíble Es que este Vale Es que eso Me hace la pena jugarlo Este juego Menos mal que lo estoy jugando Menos mal que estoy teniendo La oportunidad de jugarlo Madre mía En fin chicos Vamos a dejarlo por aquí Estamos aquí en el puerto Vamos a ver Luego en el próximo capítulo Que tendremos que hacer Pero desde luego Tengo muchísimas ganas De seguir pasándome este juego Y ver los misterios Que nos deparan Es Nor O Cor O como lo queráis llamar Madre mía En fin chicos Espero vuestro like Vamos a ver si llegamos Otra vez a unos 200 Y nada Un fuerte saludo Y a seguir resolviendo el misterio Hasta la próxima chicos Chao